El cuidado para aquellas personas que viven una enfermedad limitante o amenazante es un derecho, por lo tanto el Estado lo tiene que garantizar. Y lo tiene que garantizar de manera integral, teniendo en cuenta sus historias de vidas, teniendo en cuenta a sus familias y la red de cuidados que eso necesita. Esta ley realmente, la unión de estos dos proyectos de ley es muy completa. Se ocupa también del tema no solo de los medicamentos, sino de las técnicas, de los tratamientos y de las personas, en la formación de las personas que tienen que cuidar, sean familias, sean los cuidadores comunitarios, sea el primer paso del sistema de salud, la atención primaria, realmente es un proyecto muy completo que nos lo debemos, que se lo debemos a la sociedad.